Y aunque nadie nos entienda por nuestro, viviremos En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, voy a construir de tanto nuestro amor para el mundo Y en mi corazón, voy a hacer de vencer más Y ahora a tu lado, en nuestro amor, es eterno Y dices, igualdad, igualdad, igualdad Y aunque nadie nos entienda por nuestro, viviremos Como un marco más libres, más libres como un viento Y vivir, va en el mundo En su estanque en la Coscinidad напр white En la Coscinidad en suyo en静谷 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!